Yo defiendo la libertad de prensa, pero lo que no voy a defender, y creo que es inadmisible, es defender todo este fango, todos estos bulos, todas estas desechas. Y creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España, y que en consecuencia deberían de ser extraditados esos responsables políticos a España. Y este gobierno siempre ha mantenido la misma posición. En primer lugar, respeto a todos los procedimientos judiciales. Lo que es evidente es que Carles Puigdemont lo que tiene que hacer es comparecer y someterse ante la justicia. ¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro? Ninguno, absolutamente ninguno, y yo siento vergüenza de eso. El debate del indulto es que no está encima de la mesa, ni porque el gobierno lo ha planteado, ni hasta incluso los independentistas. A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia. Yo entiendo que estamos en campaña, que tienen que decir estas cosas, pero el independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación. No han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación, ni lo habrá. La amnistía que planteamos es perfectamente legal. Es acorde con la Constitución. Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu no vamos a pactar. Yo no voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. ¿Cuál será la siguiente vileza del gobierno? No la sabemos. Porque al presidente del gobierno le gusta mucho repetir las cosas que dice que no va a hacer. Y ya sabemos que son justo las que va a hacer.